La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas Bienvenidos al sorteo número 3685 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar Este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 4297 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 5 En la segunda balota Tenemos el número 2 En la tercera balota Tenemos el número 2 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 6 5226 Es el número ganador Del sorteo de hoy 11 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Morales En el departamento de Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La fantástica La que paga ganar Feliz noche